El cierre del verano 2021 fue todo un éxito en el departamento de Matagalpa. Los diferentes centros turísticos fueron abarrotados por veraniantes quienes disfrutaron de esta semana mayor. Bueno, disfrutando de este cierre en el verano en el departamento de Matagalpa con mucha concurrencia. Nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros centros recreativos también han estado muy visitados. Calificamos como muy positivo este verano 2021. Nos sentimos satisfechos porque todos hasta este momento estaremos sin incidencia, sin incidencia ninguna, tanto en la parte religiosa como en la parte de alegría de la fiesta que estamos culminando. Las familias agradecen al gobierno por brindar estos espacios de recreación, donde todas las instituciones estuvieron pendientes de la seguridad de los veraniantes. Es importantísimo porque somos un pueblo luchador, somos un pueblo trabajador y así como trabajamos e impulsamos el desarrollo del país, también merecemos los esparcimientos, la alegría que es para todo el pueblo nicaragüense. Me parece muy bien, es primera vez que estoy conociendo aquí y está muy bonito para socializar. Es importante estar estresada y salir a divertir. Así es, después de un largo trabajo, es bueno desestresarse y salir. Otro de los factores que se vio favorecido fue la parte de emprendimientos, los que llegaron a los diferentes balnearios en busca de vender sus productos. Hoy hay más de 35 emprendedores que desde hace una semana se han venido a instalar a este lugar para comercializar sus productos gastronómicos, bebidas, aquí hay de todo hermano. En Matacalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8. Un fin de semana totalmente lleno en cada uno de los diferentes balnearios del municipio de Nandaime, especialmente en el balneario ubicado a 17 kilómetros del municipio de Nandaime, conocido como Aguas Agrias, en el sector del Mombacho. Aquí fueron miles de personas las que se movilizaron de diferentes partes del país para refrescarse en sus aguas cristalinas, que son el atractivo turístico para muchos nicaragüenses y extranjeros que ahí llegan en este periodo de Semana Santa. Bueno, como les digo, un lugar bien calmo, con mucha sombra, nada de licor, todo en Sanapá, ¿verdad? Vengo entrando apenas, pero a simple vista se ve que es un lugar bien ameno para estar en familia y se mira bien bonito desde aquí la vista, desde estas gradas que... A disfrutar en familia, a que pasen un rato tranquilos aquí y disfruten a conocer nuevos horizontes, ¿verdad? Por lo general, frescamente, todo atuano y todo tranquilo. Cabe destacar que en este municipio todo transcurrió de forma normal, sin incidencias que lamentar. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.